Punteros en REST. Calma, 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 antes de que salgas volando. Vamos a ver los punteros en REST, pero los vamos a ver de la manera más sencilla posible para que los puedas entender sin complicaciones. Así que quédate, porque vamos a ello. Para que nos entendamos, si una variable guarda el valor, por ejemplo, a igual a 1, un puntero lo que guarda es la dirección de memoria de ese 1. Es decir, si nosotros pedimos el valor de un puntero, no nos devuelve 1, nos devuelve la dirección de memoria. Que si nosotros cogiéramos esa dirección de memoria y miráramos en la memoria qué valor tiene, tendría un 1. Pero esa es la diferencia entre una variable normal y un puntero. REST tiene lo que se denomina Smart Pointers. Son estructuras que, por ejemplo, C++ también lo tiene y que, aunque te suenen raras, ya las has usado, como por ejemplo, cuando hemos utilizado BEC de algo antes. La forma más habitual de utilizar un puntero en REST es con BOX. Entonces, aquí tendríamos un puntero que se llama BOX con un valor que es 23. Vamos a imprimirlo a ver qué nos da. Vemos que nos ha dado 23, que era lo que nosotros estábamos esperando. Y ahora me diréis, pues qué utilidad tiene esto, si al final esto lo puede hacer con una variable. Efectivamente, porque el BOX no te guarda los datos en el stack, que sería lo más común cuando tienes un número a capón. Por ende, sería mucho más rápido, sino que te lo guarda en el HEP. Si no sabes la diferencia de esto, ya lo vimos al principio de este curso, es que puedes volver a verlo. Entonces, tenemos esto que no es muy útil. Vamos a continuar viendo qué utilidad podemos encontrarle a los punteros en REST. Una utilidad de los punteros serían las list, pero tenemos un problema. Y es que REST, en tiempo de compilación, necesita saber el tamaño de una variable. Entonces, si tenemos una lista dinámica, por su propia definición, no sabemos cuánto va a ocupar en memoria, porque puede tener uno o cien mil elementos. Entonces, es aquí donde entrarían los punteros y entrarían dos conceptos muy interesantes con los que REST trabaja, que es el CONS y el NIL. Vamos a verlo. Necesitamos de LIST importar CONS y NIL. ¿Qué significa CONS? CONS viene de CONSTRUCT FUNCTION del lenguaje de programación LIST, que sí, es un lenguaje de programación, aunque no te suene. Entonces, normalmente, las CONSTRUCT FUNCTION suelen tener siempre un valor y después, normalmente, otra CONSTRUCT FUNCTION. ¿Pero qué pasa? Que entonces tú puedes tener CONS, TRANSCONS, TRANSCONS, y cuando paras, porque al final siempre vas con un par de valores. Uno es, imaginémonos, un número, y el otro, ese otro CONS, a su vez, recursivamente, ese CONS tiene un valor y tiene otro CONS. Y ese tercer CONS tiene un valor y otro CONS. Entonces, ¿no paras nunca? No, sí que paras. ¿Por qué? Porque tienes el NIL. Como ya sabéis, REST no tiene NULL, pero sí que tiene NIL. ¿Y cuál es la diferencia? Para que nos entendamos, sobre todo en programación funcional, hay que diferenciar entre NULL y NIL. NULL es cuando tú esperabas algo y no te ha llegado nada. ¿Vale? Eso puede ser problemático. Es el problema del billón de dólares. Pero NIL es nada queriendo tú, como programador, que no sea nada. Es decir, voluntariamente tú, siendo conocedor, estás diciendo que no haya nada. Es por eso por lo que REST sí tiene NIL, pero no tiene NULL. Tú paras una CONS con un NIL. Es decir, yo aquí le estoy diciendo a la lista que pare en el 4. Lo que espero. ¿Qué es lo que espero yo después del 4? Otro CONS, al igual que antes, en el que haya un PAR, un valor y otra CONS. Pero yo quiero parar. Entonces, ¿qué digo? Un NIL. Es decir, que no hay nada, pero yo soy conocedor. Y voluntariamente he puesto que no haya nada. Por ende, no voy a tener un error de que yo me esperaba algo y me he encontrado nada. Conscientemente sé que no va a haber nada. Y esa es la diferencia entre NULL y NIL. Y porque REST sí que tiene NIL, pero no NULL. Como veis, no me está dejando compilar. O si lo compilo, me daría un error. Porque aquí me dice que esté utilizando Vox.new. ¿Por qué? Porque esto, aunque tengamos NIL, REST no sabe que al final es su tamaño. Bueno, entonces, para indicarle que tiene un tamaño fijo para que lo conozca en tiempo de compilación, utilizamos Vox.new. ¿Por qué? Porque siempre que hay un puntero, al final el puntero siempre tiene el mismo tamaño independientemente del valor que contenga. Porque no contiene un valor al uso como 1, 2, 3, 4, 7 millones o la que tal. Tiene la dirección de memoria. Al final, una dirección de memoria siempre tiene el mismo tamaño. Da igual que esté apuntando a la posición 0 de tu memoria, que a la posición 64. Siempre va a tener el mismo tamaño. Por ende, REST para compilar necesita que todo esto sea Vox.new. Entonces aquí, si yo veo, ya tengo todo con Vox, ya no me salta error. Entonces, si lo ejecuto, debería poder compilarse. ¿Veis? Que no me ha dado ningún problema. Porque ahora conoce el tamaño de todo. Aunque ese tamaño sea NIL, es la dirección de memoria a donde apunta para que sea NIL. Que siempre tiene el mismo tamaño porque es una dirección de memoria, no es un valor variable. Vamos a ver ahora una trait de REST, que es diferenciar. Que si venís de C o C++, sabéis lo que es diferenciar un puntero. Que al final, es que el valor del puntero lo que me devuelva es a donde apunta y no la dirección de memoria. ¿Vale? Entonces, para eso necesito diferenciar el puntero. Por defecto, nosotros si no utilizamos el diferenciador que suele estar marcado en muchos lenguajes como el asterisco, el REST también, lo que nos va a dar es este error. Es decir, yo estoy aquí y digo, vale, comparo A es un valor normal, que es 24, que es un i32. Pero B es una referencia a A. Entonces, si yo pregunto, ¿es 5 igual que A? Ambos son enteros. O sea, la comparación podrá dar falso, verdadero, lo que sea. Pero cuando pregunto sin el asterisco si 5 es igual a B, B es una referencia. No hay una trade implementada o no. REST no sabe comparar un entero con una referencia a un entero. Tengo que hacer la defer de esa referencia. Y para eso pongo el asterisco delante. Entonces, esto en ambos casos me debería devolver false, porque es 24 y no 5, pero vamos a verlo. Pero vemos aquí que el resultado es que efectivamente nos ha dado falso, la asertion ha fallado. ¿Por qué? Porque 5 y 24 obviamente no son iguales. Está bien. Pues al igual que lo hemos visto con una referencia, pasa exactamente lo mismo con un puntero. Es decir, yo estoy aquí, tengo mi main que es igual a 24, tengo un puntero que lo que hace es apunta a la dirección de memoria de A, que es la dirección de memoria del curat, no es el valor. Entonces, yo puedo hacer aquí un asterisco al 24 con A no me dará true, y 24 con la diferenciación del puntero me dará 24. Pero si yo quito esto ahora mismo y le doy guardar para que me haga el REST Analyzer, me dirá que no lo puede comparar, porque yo lo que tengo es un entero y un puntero, que un puntero es una dirección de memoria, no es un entero por mucho que apunte a un entero. Entonces, ¿necesito qué hacer? Necesito diferenciarlo. Lo guardo y aquí ya no habría ningún problema. Lo ejecuto, cargo run, y veis que me da un warning porque tengo la diferenciación del use delante, que es lo que vamos a ver ahora, pero me ha funcionado. Me ha puesto running sin ningún problema, porque el A, Serti, cual solo te da un error cuando no son iguales, porque tú lo que esperas es que sean iguales. Y como os he dicho que vamos a utilizarla de referenciación, pues vamos con ello. Creamos nuestra preestructura, que en este caso se iba a llamar mi puntero. ¿Por qué? Porque me da la gana. Ponemos que va a utilizar T, es decir, cualquier valor. Implementamos para nuestro puntero crear ese puntero, que al final lo que hace es me devuelve una nueva estructura de puntero. Y ahora es cuando implementamos la de referenciación para mi puntero. Implementa la trait de referenciación para mi puntero. El target es el tipo de dato que tenga mi puntero. Y creamos una función que se llama deref, que va a coger self y va a devolver el valor que tenga self en este momento, que será T. Y lo que hago, como ya sabéis, cuando no sabes el nombre de cada variable o de una estructura, los datos que tenga, si pones 0, 1, 2 y 3, 4, 5, 6, va en orden de eso. Entonces, si tiene un valor que es X, puede ser un número, puede ser una letra, lo que sea, pero como está en el índice 0, devolverá ese valor. Por ende, si veis aquí yo tengo un 24, aquí he creado mi propio puntero, que apunta a la dirección de memoria de A. A tiene un valor 24, pero la dirección de memoria de A es la dirección de memoria. Hago el assert, aquí me devolverá false, y aquí también me devolverá false, pero, ¿por qué? Porque 5 no es igual que 24, sino que si yo, de nuevo, como en el box, quito, ya me está diciendo, oye, tu puntero, por mucho que sea entero, no se puede comparar con un entero, porque uno es un entero y otro es una estructura de tipo mi puntero. Entonces, por eso necesito diferenciarla, que como yo lo tengo implementado, Rust va a saber utilizar esa trait y va a comparar 5 con 24, en vez de 5 con una dirección de memoria, que directamente ni va a funcionar. Guardo, ya no me sale el error, y si ahora ejecuto, me devuelve a false, false, efectivamente 5 con 24, pero era lo esperado. Esto que hemos hecho nosotros ahora de poner el asterisco, es lo que Rust hace, al igual que hemos visto al principio con una referencia, es lo que Rust hace en cada parámetro de una función. Para que nosotros no estemos diferenciando todo el rato manualmente, automáticamente Rust lo entiende cuando se trata de una función y sus parámetros entiende que los tiene que diferenciar para no coger la dirección de memoria, sino coger el valor porque tú lo que quieres es el valor. Ahora mismo, esta de referenciación es no mutable, es decir, que no se puede mutar, pero existe una trait que es mut de ref, que lo que hace es diferenciar con la opción de poder modificar ese valor, simplemente para que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver ahora otra trait interesante, que es la de drop, es decir, que nos dejaría, si implementamos esta trait, ejecutar código antes de que Rust lo borre de memoria. Como ya sabéis, Rust quita de memoria las variables cuando ya no se van a usar más porque lo sabe en tiempo de compilación, entonces lo que hace drop es, cuando Rust la quiere quitar de memoria, si tú tienes implementado algo para drop, lo que haces es, oye, Rust, déjame un segundito para ejecutar este código y después me borras. Efectivamente es lo que hace Rust, ejecuta ese código y después borra la variable. Vamos a verlo con un ejemplo práctico. Yo tengo aquí lo mismo de mi puntero, solo que tengo implementada la trait drop. Entonces yo lo que hago simplemente es imprimir adiós mundo cruel. Entonces, en este momento, que es cuando ya no se va a utilizar ni A ni B, cuando B se deje de utilizar antes de quitarla, se imprimirá adiós mundo cruel. Vamos a verlo. Cargo run. Bueno, aquí. Cargo run. Veis que aquí se ha impreso adiós mundo cruel. Porque justo antes de eliminar B de memoria, imprime, bueno, imprime, ejecuta el código del drop, que lo que hace es imprimir adiós mundo cruel. ¿Para qué necesitaríamos el drop? Pues si quisiéramos asegurarnos de que una variable que quizás no se haya eliminado, pues podríamos chequear ahí que se haya eliminado antes de eliminarme y eliminarla a ella también. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, un drop no se suele utilizar. Y ahora, ¿os acordáis que os dije al principio de nuestro curso de RAS que una variable solo puede tener un dueño? Pues no es del todo verdad. Y es que hay una estructura, el reference counter, que nos permite que haya múltiples dueños de una variable, que como su propia norma indica, se implementan el reference counter, pues cada dueño es una referencia en el counter. El counter va subiendo, el contador va subiendo, uno, dos, tres, cuatro, ¿cuántos dueños tiene? Cinco, seis. Y cuando esos dueños dejen de necesitarla y desaparezcan, pues el counter automáticamente va bajando. Pues ya seis dueños, tres de ellos ya no lo van a utilizar, baja el counter a tres. Y cuando el counter baja a ya no me está utilizando nada y es cuando RAS borra de memoria esa variable. Entonces, tenemos aquí, importamos nuestros reference counter y cuando yo tengo aquí lo mismo, la lista de antes, aquí lo que tengo es reference counter. Por ende, tanto X es dueña de esta lista y es dueña de su lista que empieza por 23, pero también de la clonación de los reference counter. Por ende, aquí X tiene uno como reference counter, aquí tiene dos como reference counter y por último Z tiene también dueña de X, tiene reference counter tres. Por ende, RASTA aquí dice, vale, esto tiene tres, Z ya no se va a utilizar, la borro. Entonces, en esta misma línea, para que nos entendamos, Z se borra de memoria, por ende, el reference counter de X baja a dos, X e Y, y se borra de memoria, entonces su reference counter baja de dos a uno y por ende X también se borra de memoria, entonces el reference counter pasa de uno a cero y se borra la memoria y se limpia. Entonces, si yo ejecuto esto, no va a haber ningún problema. Cargo run, ¿veis? No ha habido ningún problema, ningún fallo de compilación, ni nada. Y esto, pues, ha desaparecido de memoria, limpiándola completamente sin dejar huecos. ¿Para qué suele ser útil un reference counter? Pues imaginémonos que es un valor compartido a nivel estado global en nuestra aplicación y necesitamos que siga vivo mientras haya al menos alguien pidiendo ese estado global. Imaginémonos que tenemos 7, 8 hilos, funciones que necesitan de ese reference counter, entonces esas se van ejecutando, a medida que van terminando, van bajando su reference counter y ya cuando el programa termina, ya no queda ningún reference counter y por ende se pasa a cero. Pero mientras se usan, todas esas funciones son dueñas de esa variable. Por ende no vas a tener el problema de que solo acepte una ownership y no deje ejecutar a las otras 7 funciones que lo necesitan. Aunque daría un puntero que ver, pero este puntero se puede clasificar como puntero no seguro. Es decir, todo lo que os he enseñado por ahora entra dentro de lo que Rust considera código seguro. Es decir, código que no va a dejar huecos en la memoria, no va a dejar memoria sin limpiar, por ende es seguro programar así. Pero sabéis que también Rust acepta unsafe code en el que no te puedo asegurar que la memoria se limpie y que no queden trazas, restos de variables que nos han eliminado. Entonces el siguiente puntero que nos queda entraría dentro de ese unsafe code que veremos en la sección de programar unsafe code en Rust. Así que espero que te haya gustado, que hayas aprendido algo, cualquier cosa como siempre, me la puedes dejar en los comentarios. Y por aquí te dejo el resto de episodios del curso por si te resultan interesantes. Repasar algunos y nos vemos en la próxima porque veremos concurrencia en Rust. Hasta que el algoritmo nos vuelva a unir.